Hola, soy Sofía Alvarado y bienvenidos a su programa Curiosidades. Esto es lo que vamos a ver durante la próxima media hora. Primero, resulta que sonreír ahora es bueno para la salud del corazón. También tenemos un nuevo y mejorado antidepresivo. Es mejor que los que ya están en el mercado. Y tenemos las verdaderas imágenes de los jardines de Babilonia. Así era como se veían. Y las ondas de sonido también transfieren datos en sus dispositivos electrónicos. Y bueno, para empezar el programa nos vamos a ir con el corazón. Es que el ejercicio y la dieta son claves para una vida más saludable. Así lo demuestran muchos estudios. Pero aquí les vamos a contar que resulta que el cardiólogo también recomienda sonreír para mejorar su salud. Si alguien sabe cómo hacerte sonreír... Es la fotógrafa Kendra Martin. Le digo a la gente que haga una risa falsa y se sienten estúpidos al hacerlo. Pero el resultado es que se están riendo y se convierte en una sonrisa genuina. Las grandes sonrisas valen la pena en la cámara y en tu corazón. Cuando sonreímos, el cableado cerebral se altera. Los químicos que se liberan son más positivos. El cardiólogo Anancho Kalingam dice que sonreír es un primer paso para combatir el estrés y sus posibles consecuencias. Cuando te sientes estresado, tu cuerpo libera una oleada de hormonas, incluida la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta los azúcares en el torrente sanguíneo. Las personas bajo estrés buscan formas de hacerle frente y eso a menudo puede significar fumar, comer en exceso y otros hábitos que dañan el corazón. Una vez que la gente sonríe, se relaja. Esta relajación disminuye directamente la presión arterial, mejora los niveles de azúcar en la sangre. Si estamos sonriendo, estamos rompiendo el vínculo entre el estrés y la salud. Henry Llanos, Voz de América. Entonces a ponerse a buscar comedias para pasar sonriendo todo el día. En otros temas, unas innovadoras gafas desarrolladas por una empresa de innovación promete aliviar los síntomas del exceso de tiempo frente a las pantallas. ¿Demasiado tiempo frente a las pantallas? Un MyRest promete aliviar esos ojos tensos. Este dispositivo proporciona temperaturas cálidas o frías para aliviar la inflamación, enrojecimiento o picazón en los ojos. También combina el calor terapéutico y las vibraciones para guiar suavemente al usuario en los ejercicios de respiración meditativos. El ojo seco y los síntomas de la atención ocular digital se diagnosticaron generalmente en la población anciana hace unos 10 años. Pero desde que los dispositivos digitales, los teléfonos inteligentes, las tabletas inteligentes y todos estos dispositivos digitales se han producido, vemos síntomas en niños de hasta de 5 a 6 años de edad. El uso de la pantalla de 4 a 6 horas nos muestra una mayor tendencia a experimentar depresión y duplica nuestro riesgo de sueño de mala calidad. Por lo tanto, cuando analice las cifras sobre el impacto de la calidad de vida, empieza a prestar mucha más atención a cómo usamos nuestra tecnología de manera responsable para que no nos consuman exceso. Con la optometría, estamos en mayor sintonía con la atención ocular para detectar alguno de estos síntomas y los impactos de la era digital en nuestros pacientes. En la feria comercial Mobile World Congress en Barcelona, mirar pantallas es prácticamente inevitable. Se espera que la máscara de ojo Human Rest se lance comercialmente a fines de 2019 con un precio de 279 dólares americanos. Henry Llanos, Voz de América. Los homicidios que por décadas han quedado inconclusos ya pueden ver la luz. Veamos cómo lo hacen los investigadores. En 1988 se descubrió que April Tinsley, una niña de 8 años de Fort Wayne, Indiana, había sido violada y estrangulada. Por 30 años, el autor del crimen dejó notas de burla a la policía que infructuosamente seguía investigando el caso. Pero en 2018, con la ayuda de científicos de Parabon Nano Labs en Reston, Virginia, fue resuelto, pues con un análisis avanzado de ADN se estableció la ubicación de John Miller, de 59 años, quien confesó el crimen. En el caso de April Tinsley, no obtuvimos compatibilidades tan cercanas como nos hubiera gustado ver. Estaba trabajando principalmente con primos en tercer, cuarto y quinto grado. Sissi Moore, genealogista genética, señala que basándose en el perfil de ADN de un sospechoso, se construye el árbol genealógico utilizando información de bases de datos abiertas de ADN, archivos de periódicos y datos del censo. Ellen Craytac, directora de bioinformática de Parabon Nano Labs, narra el aporte a partir del método Snapshot, que usa tecnología fenotípica, la cual ayuda a determinar las características físicas de una persona, como lo son el color de los ojos, la estatura y el tipo de sangre. Podemos mirar muestras de la escena de un crimen en la que no sabemos qué aspecto tiene la persona y hacer predicciones. En entrevista con Anna Rice, periodista de La Voz de América, expertos además resaltaron que aunque la información es útil para las investigaciones, no siempre es la clave para resolverlas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Las partículas radiactivas recolectadas en Fukushima están siendo objeto de una nueva investigación forense en el Reino Unido para comprender la secuencia exacta de esos eventos. Aquí se echa un vistazo dentro de una partícula radioactiva creada por el desastre nuclear de Fukushima en 2011. Las consecuencias de la central nuclear dañada hacen que siga siendo un área prohibida. Por cuánto tiempo la radiación supondrá una amenaza no está claro. Las autoridades japonesas están trabajando con científicos británicos en un intento por averiguarlo. El doctor Yukiko Satou, de la Agencia de Energía Atómica de Japón, supervisó el transporte de partículas al Reino Unido para su análisis. Las partículas radiactivas utilizadas se recolectaron alrededor de la planta de energía nuclear, fuera del sitio de la planta de Fukushima, Daiichi. Las partículas se extrajeron fundamentalmente de las que están adheridas al suelo, el polvo y los escombros. Aquí, en el Sincrotron Nacional del Reino Unido, cerca de Oxford, los electrones se aceleran casi a la velocidad de la luz, hasta que emiten una luz 10.000 millones de veces más brillante que la luz del sol. Está dirigido a los laboratorios para permitir que los científicos estudien especímenes minuciosos con gran detalle. Nos permiten ver la estructura interna y luego trazar un mapa de la química de esas partículas para que podamos tomar la información y comprender mejor qué sucedió exactamente en el reactor durante esas explosiones. En última instancia, esperan definir mejor el riesgo de radiación en el área circundante. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Investigadores y arqueólogos han recopilado décadas de investigación para producir lo que dicen que es el retrato más preciso de cómo se veían los jardines de Babilonia hace 2.500 años. Un jardín conocido en todo el mundo por su belleza, un nombre ahora sinónimo de las riquezas desaparecidas de un antiguo reino. Se afirma que esta animación es la representación más cercana de los jardines colgantes de Babilonia. El diseño, realizado por científicos informáticos de la Universidad de Northampton, dice Ali Al-Sherbaz, se basa en más de 20 años de investigación. No es la imaginación de un artista, no vino de la imaginación de un artista, sino de los arqueólogos basado en la evidencia. Los jardines fueron construidos por el rey Nabucodonosor II, gobernante del imperio neobabilónico alrededor del año 600 a.C. Los antiguos textos griegos describen los jardines como una de las siete maravillas del mundo, lo que sugiere que sobrevivieron cientos de años. Históricamente se pensaba que se encontraban en la antigua ciudad de Babilonia, al sur de la actual Bagdad, pero algunos eruditos ahora creen que se encontraban más al norte, en lo que hoy es la provincia de Nínive, Irak, alrededor de la ciudad de Mosul. Entonces, ¿podrían estos mundos virtuales ser descubiertos algún día en la realidad? La historiadora Stephanie Daly lo duda. En realidad no creo que sea posible encontrar el jardín ahora. Tenemos algunos equipos de detección de suelo bastante buenos que podrían ayudar. Sin embargo, se espera que el proyecto ayude a educar e inspirar una mayor apreciación de la rica herencia cultural de Irak. Miguelán Rivera, Voz de América. Debido a la gran cantidad que genera la inteligencia artificial, los científicos han pedido a los ciudadanos que ayuden con este análisis. El acelerador de partículas en Harwell, Inglaterra, produce 500 terabytes de datos biológicos al mes, lo que es sumamente laborioso para que los investigadores analicen. El lanzamiento del Science Scribbler Virus Project, en colaboración con la plataforma de ciencia ciudadana Zuniverse, ofrece a los investigadores una solución al reducir la recopilación de datos y el análisis con la ayuda de científicos ciudadanos. Los miembros del público participan en un juego simple e interactivo, donde identifican virus en diferentes ciclos de vida, en una variedad de imágenes de alta y baja resolución. Los participantes no necesitan antecedentes científicos y el coordinador del proyecto, el Dr. Mark Basham, dice que existe una brecha en la comprensión de la inteligencia artificial para identificar imágenes de virus. En este momento, si pones una imagen de un gatito en Google, probablemente te dirá que es un gatito, y eso se debe a que hay literalmente miles de millones de fotos de gatitos. No tenemos eso para los virus. La gente generalmente no toma selfies de sí misma con un virus, diciendo que es un virus genial, y eso es lo que necesitamos que la gente haga por nosotros. La esperanza es que esto ayude a mejorar la inteligencia artificial para que eventualmente pueda automatizar la segmentación de los virus de manera efectiva. Esto ayudará a los científicos a comprender mejor las estructuras de las enfermedades y les permitirá trabajar en el desarrollo de fármacos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Las ondas de sonido más allá del alcance del oído humano representan un nuevo método para transferir datos entre dispositivos. La empresa israelí Sonarax es pionera en una nueva forma de transmitir datos entre dispositivos a través de ondas de sonido. Su protocolo transforma los datos en frecuencias ultrasonicas por encima del alcance del oído humano. Estos pueden ser enviados y recibidos por cualquier dispositivo electrónico con un micrófono o un altavoz. Esto significa que en realidad tenemos el protocolo de comunicación con la base instalada más grande que existe en el mundo hoy en día. Cualquier dispositivo que tenga un micrófono o un altavoz, ya sea un teléfono móvil, un televisor, un automóvil, un cajero automático que tenga los parlantes que suenan al tocar los teclados, puede participar. Dicen que proporciona el eslabón perdido en la conectividad si Bluetooth, Wi-Fi o comunicación de campo cercano no son suficientes. Se ajusta, los complementa y también proporciona un significado totalmente nuevo a la comunicación en lugares donde otros no pueden trabajar. Sonarax funcionará bajo tierra, funcionará en un bote, en un avión, en cualquier lugar. En lugares donde el GPS no puede funcionar, como en un concierto o en un hospital, Sonarax puede crear un mapa en 3D. Recogiendo ondas de sonido que se propagan a través de la estructura, también puede transferir datos por ultrasonido en canales cifrados para un emparejamiento seguro para pagos móviles y sin contacto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. ¿Y cuándo será que esa tecnología va a llegar a este lado del charco? Pero bueno, para los amantes del cosplay o de los disfraces, hasta para Halloween y todo esto, a las personas que les gustan utilizar las colas animatrónicas peludas o sin pelos, moverlas ahora va a ser muy fácil, con solo el dedo. ¿Quieres controlar su propia cola animatrónica? Sí, hay una aplicación para eso. Este accesorio de moda inusual se puede controlar con el simple movimiento de un dedo. Este es el tipo de cosas que podría elegir para vagar por un parque o quizás conocer a alguien en el banco. La empresa fabricante se llama The Tail Company en Londres y fue fundada por Andrew Chauvin en 2012. Él, junto con su esposa, han hecho a mano miles de colas de zorros, conejos y lobos, todos ellos atendiendo a una variada clientela. Las personas que usan estas colas son un grupo muy diverso. Tenemos a las personas que quieren disfrazarse e ir a una fiesta. Hay personas que están interesadas en cosplay y cosplay es una escena enorme, enorme ahora de personas que quieren ser noctámbulos, desde los X-Men hasta sus personajes de anime favoritos. Y luego tenemos las pieles, los Furriers. Estos son los tipos que realmente toman este estilo de vida muy, muy en serio y tienen una idea muy detallada de exactamente la cola que desean. Cada cola contiene una placa de circuito impreso con un alcance de Bluetooth de aproximadamente 11 metros. Pero para Chauvin no se trata solo de la tecnología. Más importante, nace del arte. Miguelana Rivera, Voz de América. Un hombre VIH positivo se ha convertido en el segundo adulto conocido de haberse desecho del virus del SIDA. Científicos han estado buscando una cura para el VIH, SIDA, por cerca de 40 años. Aquellos que lideran la lucha contra el SIDA en la Organización de Naciones Unidas llamaron a las noticias de que un hombre británico ha sido curado funcionalmente del VIH. Un avance. El avance nos da una gran esperanza para el futuro, pero también muestra lo lejos que estamos del punto de terminar con el SIDA mediante la ciencia, así como la importancia absoluta de seguir centrándonos en los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH. El hombre de Londres está libre de VIH después de recibir un trasplante de células madre de un donante con una mutación genética rara, una que lo hizo resistente al VIH. Esperamos 16 meses antes de parar en el periodo posterior al trasplante para asegurarnos de que el cáncer estaba en remisión, El paciente estaba bien y las medidas que teníamos del reservorio de VIH en el cuerpo mostraban que había muy, muy poco virus, si es que hay algo. Este es el segundo paciente que no muestra signos del virus del VIH después de un trasplante de células madre similar. Los científicos continuarán buscando otras formas de curar el VIH, pero ahora saben que se puede curar o al menos poner en remisión. Y la ketamina se convierte en una nueva opción para los pacientes con depresión, pero ¿por qué esta es mejor que los antidepresivos que ya existen? Pues resulta que se pueden controlar mejor los efectos de la droga en los pacientes. La Administración de Alimentos y Medicamentos o FDA por sus siglas en inglés, aprobó el medicamento inhalable para pacientes que no han encontrado alivio con los antidepresivos tradicionales. El nuevo medicamento de Johnson & Johnson actúa sobre diferentes sustancias químicas del cerebro que los antidepresivos como Prozac, indica el Dr. John Mann del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia. La mayoría de los medicamentos antidepresivos tardan semanas o un par de meses en funcionar. Este funciona en solo horas. En segundo lugar, se sabe bastante después de la primera o segunda dosis del medicamento, ya sea que ayude o no al paciente. Si no mejoran el primer par de dosis, no van a responder a la medicación, así que se obtiene una respuesta rápida. Cuando funciona la nueva droga, tiene efecto casi instantáneo. La ketamina es un tipo de medicamento potencialmente innovador, pero no solo funciona en la depresión, sino que funciona de una manera completamente diferente a todos los otros antidepresivos que tenemos hasta la fecha. La medicina es un primo químico de la ketamina, un medicamento que se usó durante mucho tiempo en cirugía y fue adoptado como una droga ilegal para fiestas en la década de 1990. Tiene el potencial de revertir la deficiencia de crecimiento cerebral y hacer que el cerebro vuelva a crecer como estaba. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. La sexta cumbre anual mundial del océano se celebró en Abu Dhabi. Veamos cuáles fueron las conclusiones. Los océanos del mundo hacen posible la vida en este planeta. Ayudan a regular el clima global, absorben el dióxido de carbono y proporcionan alimentos y medios de vida para miles de millones de personas. Pero a pesar de que cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, nuestros océanos están siendo abrumados por una avalancha de plásticos, sobre pesca y temperaturas crecientes provocadas por el cambio climático, afirman los expertos. Y si hay un mensaje que los asistentes a la cumbre mundial del océano de este año intentaron enviar, es que se debe hacer algo para protegerlos. Es bastante obvio que se requiere el cambio social y el cambio radical. Debido a las noticias que hemos tenido de nuestros científicos, y me refiero particularmente a los de ICC, tendemos hacia un curso muy peligroso. No es solo un cambio radical a corto plazo. Estos defensores están pidiendo un cambio radical ahora, en este momento. Pero aún tenemos tiempo durante los próximos 10 años para reducir nuestras emisiones de gases de invernadero a un nivel en el que no alcanzaremos esa etapa de calentamiento de 2 grados centígrados. La coalición necesita una mayor participación de los gobiernos del mundo con una gestión inteligente. Pueden lograr sus objetivos al mismo tiempo que mantienen el rendimiento de la pesca y sin causar dificultades económicas excesivas. Henry Llanos, Voz de América. La tecnología que nos permite escuchar cosas a escondidas y la inteligencia artificial han ayudado a un grupo de científicos a escuchar una población de aves en peligro de extinción en una zona remota de Nueva Zelanda. El pájaro jiji está volviendo. Lo han escuchado. Dirigido casi a la extinción en su nativa Nueva Zelanda, el ave fue objeto de un programa de reubicación y reproducción. Y gracias al equipo de grabación remota y la inteligencia artificial, Oliver Metcalf, estudiante de maestría, dice que sabe que están felices en su nuevo hogar. Descubrimos que después de un mes se establecieron en áreas en las que realmente preferían estar, áreas cercanas al agua, lo que es una buena indicación de que los jijis están contentos con su nuevo sitio. Un jiji feliz suena como dos cánicas que chocan, y parece que esta alegre llamada se está extendiendo, ya que las poblaciones se han recuperado significativamente desde 2004. Imagínate que recopilamos un terabyte de datos. Esto es demasiado para que yo escuche. Así que desarrollamos un algoritmo que reconoció la llamada jiji entre todos esos datos. Luego trabajamos donde llamaban más a menudo, y luego produjimos un modelo que no se había utilizado de esta manera antes, para averiguar cómo estaban cambiando con el tiempo. Ahora los científicos dicen que las llamadas se escuchan en posiciones establecidas, en lugar de su distribución aleatoria inicial, lo que marca el éxito de la reintroducción del jiji. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y con esta excelente noticia llegamos al final del programa Curiosidades. Soy Sofía Alvarado y me encantó acompañarlos durante esta media hora. Recuerde que todos los programas que tenemos, que hemos hecho, que los hemos presentado, están en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube, solo bajo el nombre Curiosidades. Nos vemos en una próxima edición.